¿Sabes qué fue este edificio? La mayoría de los edificios de Clayton y Ciudad del Saber están a la misma altura, pero hay uno que sobresale en una colina, bajo la denominación de Edificio 220 o Edificio Colina. Y precisamente por su ubicación fue construido en 1942 para sentar el destacamento de artillería costera del ejército de los Estados Unidos, un punto de referencia para tener el control de la zona y que a partir del 2018 pasó a ser un área de formación académica y de co-working. Desde tres calles diferentes se puede apreciar, desde la avenida Jacinto Palacios Cobos, desde la calle Ricardo Murgas y desde Stevens Street. Y es que a raíz de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos promulgó una ley de defensa el 3 de junio de 1916 y que a partir de los órdenes generales del Departamento de Guerra de dicho país, el 30 de julio del mismo año se crearon siete regimientos, cuatro dentro de Estados Unidos, uno en Filipinas, uno en Hawái y uno dentro de la antigua zona del canal. Se llamó el Regimiento de Infantería Número 33, pero que de por sí reclutó soldados de otros regimientos como el Número 5 y el Número 10, mientras que los oficiales venían del Regimiento Número 29. El Regimiento Número 33 de Infantería fue la unidad de ejército de Estados Unidos con más años de servicio en el Istmo de Paramá, hasta la banda del Ejército Número 79. La banda del Ejército Número 79 batió el récord de la 33 y ahora tiene su honor. La banda ha servido en Paramá desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1999. Sígueme por más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.